Sí, con muchas ganas de poder competir este fin de semana, siempre a disposición del equipo y pues sabiendo que es un rival bastante complejo, pero venimos haciendo las cosas bien pese a que tuvimos un empate en casa, el equipo se encuentra muy bien, estamos con mucha confianza y lo bueno es que el plantel está bastante motivado para el objetivo que nos hemos marcado que es estar entre esos puestos de arriba. Bueno, lo normal es que los jugadores quieran mostrarse, quieran dar una muy buena imagen al nuevo entrenador y al director deportivo, como tú lo dices, entonces es un plus creo y saldrán con muchas ganas y con mucha actitud y pues pensando en nosotros, nosotros saldremos siempre como lo venimos haciendo, que lo primero es excelente disposición, el compromiso, la actitud y luego ya el nivel futbolístico lo que venimos haciendo, que ya lo tenemos bastante calcado. Bien, bien, estoy muy feliz, con mucha confianza, con mucha alegría, que es lo que me caracteriza y con muchas ganas de seguir mostrando mi fútbol, los compañeros, el cuerpo técnico, la gente me ha dado mucha confianza y primeramente me la he dado yo mismo, entonces estoy muy bien y contento por eso.